Música Sí, para mí creo que es muy curioso o me parece muy interesante que al final hay muchos matices que cuando lo escuchas en una mezcla normal están presentes pero aquí como que se les da un protagonismo como mayor o como que al estar definidos en un espacio en concreto como que salta más al oído Bueno, para mí realmente estas cuatro canciones tenía más para incluir en este EP pero estas creo que eran como cuatro claves que para mí han influenciado mucho en mi primer álbum que es La Cantere que salió este verano y son canciones que me han acompañado durante el proceso de composición del álbum y creo que para mí es como más como un cierre como de ciclo porque si estas canciones no salían ahora quizá luego creo que no sería el momento por cerrar como una etapa O sea, para... Esto es una idea que tengo porque o sea, algo que me gustaría tratar del directo porque creo que son canciones que pueden o sea, como que funcionan muy bien con o acompañan muy bien al disco con el que estoy girando y aún así como que también al ser canciones como tan no desnudas sino como tan acústicas que tienen elementos como tan clásicos creo que también es como que te llama la atención como hacer un proyecto aparte solo de... como con este registro con trabajo y con tres, con guitarras y como mucho más desnudo y menos producido de alguna manera Yo creo que... que cada vez... o sea, que creo que hoy en día como que este tipo de música como que se pone casi más en valor ¿sabes? y también creo que en la... en la generación que... a la que pertenecemos como que... va muy de la mano el que puedes escuchar hits ¿no? y lo que... y la música más pop del momento pero que también en tu lista tengas canciones como tan... como que... que en teoría no son pop ¿no? y... y creo que cada vez más como que... músicas de este tipo como que serán más... al final como... al... público... de masas Bueno, lo bueno... es que estas canciones como que ya... ya las tenía... como interiorizadas de... tiempo porque ya las había tocado muchas veces y... al final como... el reto era como... grabarlas y encontrar como el... el... el registro o el... el momento en el que grabarlas pero... también creo que... que al final cuando... interpreto una canción o... 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 en concreto estas canciones cada una como que pertenece a un punto geográfico diferente ¿no? y también... a la hora de... o a mí me pasa cuando... eh... en este caso como una canción argentina como que seas vos como que me sale casi... ponerla incluso... como un poco acento argentino ¿no? porque es la... la manera en la que... en la que siento cantarla o en la que siento que es... la forma como real de... 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 de cantarla y... pero sí que... al final es la forma de... hacer las mías y de... sentir que es la manera en la que... las tengo que cantar y... que... 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 un trabajo que ya venía desde hace mucho tiempo y... y... ahora pues con la gira de... de la cantera continúa el año que viene por... por Sudamérica por... por Madrid por... por Barcelona y... y... y sigue... sigue girando... también pues preparando el... el próximo disco y el próximo proyecto que tengo muchas ganas es... ahora... ya ha salido el... el EP de... de Amazon... y... y... con todo por delante. Bueno... también... ehm... o sea... yo creo que todo el mundo tenía ganas de... 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 de volver a... a... a los teatros y a... y a los festivales... y por eso este año es que ha... ha sido... o sea... la gente no... no ha parado de tocar y la gente no ha parado de ir a... a festivales porque todos como que se han... se han... se han... se han... y se han juntado el... el mismo año. pero yo creo que es algo buenísimo que... que fui a trabajar y... y también para mí este año ha sido como el primer año que... que eh tenido como los tres formatos de... 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 de festivales eh... eh... y... teatros y... y... o sea como que ha sido como... una década y un... y una arena ¿no? para mí los... los festivales, sería la gente que tenía muchas ganas de... 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 de ver a... 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 Cookie... y los teatros pues que afortunadamente pues se están se están llenando y está viendo todos los soldados pues así un proceso yo creo que también cuando previo a empezar el proyecto cuando me cuando empecé con a crear el álbum yo tenía claro que quería tomarme el tiempo que me hiciese falta soy que como si no diez años porque porque ya ya nos habría pasado pero pero creo que sentía como la necesidad de saber como que también que camino tomar y sobre todo el haber estado dos años girando con muy pocas canciones que tenía publicadas tenía necesidad pues como de entrar en el estudio y grabarlas y también buscar pues la sonoridad no y como quería que sonasen y que es lo que quería contar a la gente y realmente es un proceso largo porque creo que ha habido mucha mucha experimentación y y al final creo que con mucho mimo de intentar buscar la mejor manera de vestir las canciones que creo que para mí al final como que lo hemos conseguido pues siempre es mejor no tener expectativas de nada porque así todo lo que todo lo que te diga es bueno pero tengo muy buenas expectativas de 2023 pues con esto con la gira que continúa de la cantera con los conciertos de madrid y barcelona y con y con gira por latinoamérica para para ir a por países que no había estado que no había estado antes